Bueno, tenemos un pase, tenemos un pase, me dicen que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, está en el aeropuerto internacional de Maiketía, que allá está Sargei, mi amigo Sargei, el embajador de la Federación Rusa. Allá veo también a la ministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Gabriela Jiménez. Allá están precisamente porque están recibiendo en el aeropuerto de Maiketía 500 mil vacunas de la vacuna Sputnik V que llegan a Venezuela para sumarse en esta fase avanzada, finales de mayo, arrancando junio, la fase avanzada de vacunación al pueblo de Venezuela. Adelante, vicepresidenta, por favor. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Aquí, desde el aeropuerto internacional de Maiketía, muy contentos, muy alegres, recibiendo estas 500 mil dosis de Sputnik V de la Federación Rusa, de la Federación Valiente, que a través de la cooperación Rusia-Venezuela está trayendo al pueblo venezolano garantía de salud y garantía de vida. Estas vacunas, presidente, se incorporan a la segunda fase de vacunación que estuvimos desplegados el fin de semana a nivel nacional. Se incorporan para los adultos mayores de 60 años con dos o más enfermedades que tenga la persona. También para los adultos mayores vulnerables por problemas renales, por VIH. Así que, bueno, se suma a blindar esta segunda fase de la vacunación, presidente. Tan importante la protección de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Ayer el primer vacunado fue un abuelo. Y, bueno, muy felices. Hemos visto los testimonios de esta vacunación. El pueblo de Venezuela muy esperanzado porque sabe todo el esfuerzo que usted está haciendo para garantizar las vacunas al pueblo de Venezuela en medio de lo que ya usted ha dicho. Una escasez tremenda acompañada de un sentimiento del modelo capitalista, de acaparamiento, de no compartir, de no establecer mecanismos de cooperación para que unidos la humanidad pueda superar esta terrible pandemia. Así que quisiera darle la palabra a nuestro hermano embajador Sergio, que está aquí, Sergey, para que también dirija unas palabras, presidente. Gracias, señora vicepresidenta. Señor presidente, siempre a la orden. Estamos aquí en Malquitía, recibiendo este séptimo cargamento de vacuna rusa Sputnik V, recién ligado. Como siempre hemos dicho, nosotros paso a paso vamos a incrementar con la producción, también incrementar los suministros de la vacuna para Venezuela, para nuestra hermana Venezuela. Hoy día vino este cargamiento de 500 mil doces más significativo de que anteriores porque aumentando la producción compartimos nuestros logros con todo el mundo, como exactamente ha dicho usted. Bueno, en estos momentos yo quisiera manifestar nuestra plena solidaridad con el pueblo venezolano, con el gobierno de Nicolás Maduro, que está en esta situación de medidas coercitivas unilaterales totalmente ilegales. Pero aquellos que nos enseñan los derechos humanos no los cumplan. Y nosotros estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad y nuestra muy buena, fructífera cooperación para las generaciones futuras. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Señor presidente. Bueno, presidente, aquí con la Sputnik V, la primera vacuna registrada en el mundo. Es la Rusia potencia científica tecnológicamente. Ya Venezuela dio registro de emergencia también para la Sputnik Light y para la Epivac Corona, tres vacunas de Rusia que se suman al plan de vacunación de Venezuela. Adelante, presidente. Correcto. Ya se dio, bueno, porque viene la Sputnik Light, que viene a reforzar el trabajo de la vacunación en Venezuela con la tercera vacuna que los rusos ya están produciendo, poniendo a su población y colaborando con el mundo. La Sputnik Light es una sola postura, lo que me gusta, una sola. Y también nosotros estamos buscando la de Johnson & Johnson, la Janssen. Esa se la hemos pedido al sistema COVAX. También es una sola postura. La vacunación va a ir avanzando paso a paso, estoy seguro. Esta es la primera generación de vacunas. Primera generación de vacunas. Todavía en fase experimental, con mucha seguridad, pero fase experimental. Hemos dicho que esta primera generación de vacunas, lo hemos dicho varias veces, no evita que el virus entre en tu cuerpo. Eso está comprobado. No evita que el virus te entre en el cuerpo. Lo que te da una protección altísima para que la enfermedad no sea ni moderada ni severa, sea un virus suave. Eso está comprobado en estudios científicos en el mundo y lo tenemos comprobado en Venezuela ya. En estudios de casos clínicos de personas vacunadas que les dio el coronavirus y lo pasaron, digamos, tranquilo, pues suave. Lo primero, no evita que la enfermedad te entre al cuerpo, pero el cuerpo está protegido. El cuerpo, pum, dispara a la defensa. Ahora, esta semana se obtuvo una información, señora vicepresidenta, señor embajador, señora ministra de ciencia, conversadito. Esta semana salió una información oficial del centro de investigación Gamaleya, creador del Sputnik V, con una noticia muy buena, una tremenda noticia, que dice que las personas vacunadas con la Sputnik V, que han recibido la inmunización, o sea, que han generado anticuerpos de la Sputnik V, a pesar de que puedan recibir la enfermedad, están 14 veces protegidas y no transmiten la enfermedad. Son notición gigantesca. Quiere decir que con esta primera generación de Sputnik V dice el resultado de esta investigación científica anunciada oficialmente, la persona que está vacunada e inmunizada por Sputnik V, a pesar de que puede obtener la enfermedad, no lo transmite. Es una gran noticia. Quisiera que me la comentaran por allá. Señora vicepresidenta, adelante. Saludos, presidente. Saludos a todo nuestro pueblo. Agradecida esta dotación nueva de vacunas de Sputnik V que llega a Venezuela para avanzar en el plan de inmunización. Efectivamente, esta investigación publicada esta semana reporta que aquellas personas que han tenido las dos dosis de Sputnik V y desarrollan el título favorable de anticuerpos neutralizantes, al estar en contacto con el virus, ocurre una muy baja replicación, es decir, muy poca carga viral presente en el organismo, de modo tal que no ocurre el proceso infeccioso con otras personas que tengan cercanas. Igual, la investigación también señala que 14 veces más están protegidos los pacientes que tengan las dos dosis de la vacuna. Esta experiencia es extraordinaria porque entonces demuestra que existe también la inmunidad celular, la inmunidad de memoria que queda en nuestro organismo y que nos permite este proceso de defensa ante la gente infecciosa, el virus SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 Correcto. Fíjense ustedes, todo eso nosotros le vamos haciendo el seguimiento permanente. Y esta es la primera generación de vacunas que hay. La primera generación que hay en el mundo. Las investigaciones sobre vacunas continúan. Y nosotros estamos ahí, miren, encima, pendientes, haciendo exayos, intercambiando artículos científicos. Nuestros científicos, los científicos del país y las científicas del país están en tiempo real obteniendo información de las revistas de mayor prestigio y credibilidad del mundo. Y además, en coordinación con los centros científicos de China, de Rusia, de Cuba, de Irán, de la India, de Vietnam, de coordinación permanente, de Sudáfrica, en coordinación permanente, estudiando el tema de las mutantes, las cepas mutantes, que llaman. Estamos investigando, me parece de Colombia, por Apure, ingresó la mutante de la India. Está en estudio en este momento. Hay cinco casos en estudio en la frontera de Apure con Colombia. De cinco mujeres que ingresaron de Colombia y cuando se le hizo la prueba se le consiguió algo que parece ser la cepa mutante de la India. Por eso hay que tener mucho cuidado con la frontera. Mucho cuidado con la frontera. Está en estudio. Una vez que se culmine el estudio, bueno, daremos conocimiento la noticia, la información y las medidas que ya se han tomado de protección por ese lado. Nosotros le avisamos a las autoridades colombianas mucho cuidado porque ya en la frontera de Colombia con Venezuela está la mutante de la India. Se mueve, se mueve. Bueno, pues en Colombia no hay ninguna medida de seguridad, de bioseguridad para el pueblo, de protección para el pueblo. Pueblo huérfano, pueblo colombiano, pueblo huérfano y ahora masacrado además.